Sucedió hoy, hace unas horas. Amigo de Piqué revela que Shakira fue infiel. Te recuerdo mirar este video hasta el final y suscribirte a este canal activando la campanita. Las celebridades siguen en el ojo del huracán, esta vez por cuenta de las declaraciones de un amigo del futbolista que aseguró que el deportista fue el engañado por la colombiana. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, es uno de los apartes de la canción que estrenó hace algunas semanas Shakira y que, según los seguidores del artista, tenía mucho y todo para llegarle con indirectas a Gerard Piqué. Su separación ha sido una de las más sonadas, pues los rumores de una supuesta infidelidad del futbolista hicieron eco en los diferentes medios españoles que dieron a conocer la información. Incluso, en algún momento se llegó a afirmar que las mujeres con las que el zaguero central del equipo blaugrana estaban haciéndole llegar una serie de mensajes a la colombiana que afirmaban haber sostenido algún romance con su expareja, quien ahora tiene una relación con la joven de 23 años que trabajó en la empresa propiedad de la familia de Piqué. En esta oportunidad, el periodista de radio y televisión Jordi Basté, quien es muy cercano al entorno del futbolista, salió en defensa del exintegrante del Barça sorprendió con unas declaraciones que planteó una duda entre los seguidores de Piqué. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.